¡Y es el Rop Rop 9! ¡Sanadumia de Pueblo! ¡Va a ser las 12! ¡Ahí está la viva! Gracias a la persona que nos sigue a través de las redes sociales Estamos ya con la página oficial de la Municipalidad Transmitiendo excelente y importante Porque así destacamos, resaltamos nuestras tradiciones ¡Ahí está la viva! Caramelito para ti, caramelito para mí ¡Ahí está la viva! El cariño y nuestra costumbre De hacer en las 12 Gran concurso de Chalares Y hoy lo que decimos a partir de las 8 de la noche El concurso de bandas Bandas de nivel internacional ¡Excelente! ¡Ahí está! Le Häy! ¡Que sea el Rop 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 rét! ¡Guau, guau, guau, guau! También la bienvenida a los hinchas a uno, mis amigos del Perú y del mundo, ¿ah? ¡Estamos gozando ya! Ahora, mis amigos, los nuevos mayordomos, los nuevos mayordomos, mis amigos. Y ahora recibimos al mayordomo 2023, de San Antonio de Palo. ¡Fuerte la palma, por favor! ¡Qué bonito! ¡Fuerte la palma! ¡Porque se sigue rescatando nuestras costumbres! ¡Ahí está el mayordomo 2023! ¡Felix Mamani! ¡Obviamente, destacando en esta oportunidad nuestra tradición! ¡Qué bonito ahí está! Caramelito para ti, naranja para mí. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a seguir con la palma, por favor! ¡Ahí está! ¡Es la lluvia de caramelos! ¡La lluvia de caramelos! ¡La lluvia de caramelos! ¡Con Félix Navani! ¡Haciendo... ¡Haciendo... ¡Y ahora nuestras costumbres! ¡Y tradiciones! ¡Y ahora nuestras costumbres! ¡Felix Navani! ¡Felix Navi! ¡Ay, ay, ay! ¡Esta gran gala monumental! ¡Fuerte de palma, por favor! ¡Papárenlo en el año 2023! ¡Con Félix Barri! ¡Ponela Palmas! Así le reciben, con palmas, con palmas al mayor Loma del año 2023, desde Puno, el señor Mamami. ¡Y ahí está la vida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Son los mayordomos 2023, mis amigos del Perú y del mundo! ¡Felix Barri! ¡Ráp! 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 ¡Ráp ¡Qué bonito! Nuestras tradiciones y más útiles Resaltadas en esta oportunidad Porque esta es nuestra pieza patronal Ahí está La Vida del Nuevo ¡2023! Caramelo para ti, naranja para mí ¡Vamos, guap, 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 guap! ¡Vamos, guap, 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 ¡Qué bonito! Hoy que sacamos nuestras costumbres y tradiciones La iniciativa requiere hoy 8 de la noche el concurso de bandas El vigésimo, séptimo concurso de bandas hoy 8 de la noche con la participación de las cuatro bandas de nivel internacional Un concurso esperado Vigésimo, séptimo concurso de bandas hoy a partir de las 8 de la noche ¡Ahí está la vida! Y estamos con el Guacuacue apuntando ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Guap! 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 de Chalánez, mis amigos del Perú y el mundo. Hoy día, concurso de Chalánez. El Reino Cisantes hará su ingreso de la banda Juventud de la Umbina. Bueno, mis amigos del Perú, mientras yo también calibro la máquina. Ya estamos, ya estamos, por favor, ahí estamos pues aquí en el concurso de Chalánez. Para el Perú, y el mundo. A continuación entonces hará su ingreso la banda Juventud de la Umbina de San Pedro de Cajas. Papi, me agarra esto porque todo el día estoy pesado. Ay, no, no, párate. Bueno, mis amigos de Perú, gracias, Elvis Moreno por esta, por esta donación de esas hermosas estrellas. Gracias, Elvis Moreno. La bendición, muchas bendiciones para, para mis amigos del Perú y el mundo. Estamos en esta bella transmisión acá ya directamente. Hola, papi, ahí está Jimmy, nuestro padrino. Ahí está. Gracias, gracias. Acá estamos en el pueblo de la hermosa tierra de San Pedro de Cajas. Pues... Hace su ingreso la banda Juventud de la Umbina. Fuerte la palma, por favor. Retribuyamos a nuestra banda los fuertes aplausos. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Ahí está. Haciendo su presentación la banda Juventud de la Umbina de San Pedro de Cajas. Y hace su ingreso el presidente de la Sociedad de Guerrieros Cristian de Torillo Amado, fuerte la palma, por favor. Retribuyamos ese esfuerzo que hace la Sociedad de Guerrieros la fuerza de la palma, por favor. Que se siente el cariño de los esperados. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Jóvenes comprometidos por su ingreso de Dios. ¡Bravo, bravo, bravo! Ahí está también las puertas que le han participado de todos los queridos desde las cerdas centrales que se echan un tamaño que bonito nuestras costumbres y tradiciones resaltadas en el concurso de Charanes ¡Vaya, ay, ay, ay! ¡Vaya, ay, ay! ¡Vaya, ay, ay, ay! ¡Vaya, ay, ay! ¡Vaya, ay, ay, ay! Y hace su preso el nuevo presidente de la Sociedad de Ríos en el año 2023, familia Altan Espinosa, intervienen la familia Gamarra Espinosa, los hermanos, Altan Espinosa y Gamarra Espinosa. ¡Puente la cuerda, por favor, al presidente de la Sociedad de Ríos en el año 2023, los hermanos, Altan Espinosa y Gamarra Espinosa. ¡Claro chiqui! ¡Ay, ay, ay! ¡Manitas rojitas! ¡Andas rojas! Que bonito mis amigos del Perú y el mundo Ahí están mis lindas amigas Recuerdo cuando bailaba la marinera y yo también Que guapo, que guapo ahí están los muchachos Buenas tardes, buenas tardes ¿Dónde está la mula Chabela? Yo estoy en internet nomás pues, está whatsappeando pues Ahí está, la viva Ola, ola, casi, casi la nariz Con fuerza ¿Qué tal, cupo? Caramelito para todo el mundo mis amigos Caramel, galleta, cerveza, oye cerveza no Oye la cerveza para allá pues Sabes que es mi inicio pues Ay, ay, ay pues Ay, ay, ay Que bonito Ahí está con la viva La gente está No vale sobrar la viva Está loca, acá está loca mis amigos Recibiendo los caramelos Les falta brazos Les falta manos Para estirarse y para coger los caramelos ¿Ah? La invitación para el día de hoy 8 de la noche de gran concurso de bandas El vigésimo séptimo concurso de bandas Con la participación de cuatro bandas de categoría internacional ¡Muchas las bonitas de bandas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Kid! Rija Por favor, al avanza, nos subimos al lado derecho, por favor. Por favor, al avanza, nos subimos al lado derecho, por el inicio de esta gran presentación. Esto, mis amigos, es increíble. Saludos, saludos para ti, Carlos Gaspar, Laura, para la familia Rivas. Besito a Aguilar Quispe. Saludos, saludos para ti, Carlos Gaspar, Laura, para la familia Rivas. Y mis amigos acá, nuestros alfieros han llegado de la selva central, pues, han traído su tamaño también, pues, su fruta también, pues. Su poquita, su trago. Más caramelitos para todo el Perú y el mundo, pues. Ay, 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 pues. Saludos para Maraceli, Mario Rittorres, pues. Para Gina, Beatriz Silva, pues. Para Alvarado Rogelio de la Sota, pues. El trabino Cisante, seguida en la presentación. A ver, a ver. El trabino Cisante en la presentación de caballos de paso. A ver, a ver. Los cielos. Caballos caballos de paso, les salen ilustrándose. A ver, a ver, a ver, por acá. Gran concurso de la presentación de caballos de paso. Ay, ay, pues. Qué bonito a todos los cielos. Desde la Hacienda Soledad. Vamos a pedir, entonces, a ver si coordinamos. Bueno, mis amigos, se han venido de la selva, pues. Mis hinchas aún no se han venido también acá, pues, a disfrutar, pues. Ahí está la rica piña también, pues, que se ha traído de la selva, ¿no? Se ha traído usted de la selva toda la piña, pues. ¿No? ¿Cómo estaba el viaje, pues, durante estos 15 días, pues? Estaba tan hermoso. Yo vengo desde Saoja. ¿Qué les parece a mis compañeros de paso? Que hoy se va a hacer la presentación en este campo. Ay, 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 pues. Desde, ah, desde Jaoja viene acá. Qué bonito, mis amigos del Perú y el mundo. Gran concurso de chalanes. A continuación se viene la presentación de una marinera. Hombre, caballo de paso y mujer. Para Mary Estrellos Canoa, pues. Un saludazo, pues, desde la tierra. Por favor, alabando, vamos a pedir. Quiero la primera para esta presentación. Para Miguelcito Chagua. Una marinera, por favor. Desde Guaraz, pues. Mi gente linda de Guaraz, de Huapra, pues. El público recibimos con fuertes palmas, por favor. Hay que motivar a nuestros arrieros con fuertes palmas. Y ahora la presentación del caballo peruano de paso. Ganadores, ganadores del Fundo, vamos con la desanima. Fuerte la palma, por favor. Una presentación. Una presentación. Nunca andes lista. ¡Epa, epa, epa, epa! ¡Hórrale, compárens! ¡Ay, ay, ay! ¡Hórrale, hermano! ¡Hórrale, compárens! ¡Hórrale, compárens! ¡Que se siente el cariño! ¡Vaya, hermano! ¡Vaya, hermano! ¡Vaya, hermano! ¡Vaya, hermano! ¡Vaya, de Yanamarca! ¡Vaya, papi! ¡Directamente de Yanamarca, mis amigos! ¡Ahí está! ¡La hacienda! ¡La hacienda de Yanamarca! ¡La hacienda de Yanamarca, mis amigos del Perú! ¡Acá está la familia! ¡Camarena Blanca! ¡Ay, ay, ay! ¡La familia Camarena Blanca! ¡Vaya, esa fuerte la palma, por favor! ¡Ellos son ganadores! ¡El caballo de paso peruano! ¡El fondo mamacuna de Lima! ¡En la ciudad de Lima, por cierto! ¡Gran presentación! ¡La presentación de la marinera! ¡Hombre caballo de paso! ¡Mujer caballo de paso! ¡Cuidado sin perder la porta! ¡Órale, órale, órale! ¡Órale, Mano! Tenemos también... ¡Órale, papi! ¡Órale! ...a una jinete... ¡tócate otra! ¡tócate otra! Que por cierto, con su corta edad, es un Amazonas y hoy ilustrando en esta grama de presentación. ¡Fuerte la palma, por favor! ¡Qué bonito! ¡Ahí está! ¡Órale, órale, órale, órale! ¡La policía, mis amigos! ¡Qué alineado! ¡Qué alineado! Este evento se va transmitiendo a través también de la página de la Municipalidad Distrital de Sacramento de Chacas. ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí se mete la presentación de la ciudad de la Municipalidad Distrital de México! ¡Fuerte la palma, por favor! ¡Se han haciendo un bonito espectáculo! ¡Paseos de la marinera! ¡Ay, ay! Se viene la marinera, mis amigos, y de pasada apreciamos nuestros albieros, ya llegaron directamente de la selva central. ¡Así está! ¡Fueron, mis amigos, la policía de Salomsted. ¡Ahí está, en Lima! Será la exhibición de... ¡Enfrenadura! Exhibición de enfrentadura Entonces Para el público Y amigos, el internet Está que nos juega mal Nos juega mal Ay, ay, ay Vamos a hacer estos pasos prohibidos Mis amigos Ahí está Ahí está Los pasos prohibidos Primero va un calentamiento pues Ay, ay, ay La señal está mal Pues Parece que nos va a jugar mal Mal acá el internet Pues Vamos Rosita Hidalgo Beltrán Ay, ay, ay Exhibición de enfrentadura Suelten las manos por favor La gente aplaude mis amigos de Perú y el mundo La gente aplaude por eso Por esa presentación Suelten las manos por favor María Chupo Esquincho Ay, ay, ay No puede ser amigo No puede ser Bueno, dale duro Dale duro, dale duro Ahí está Ahí está La primera Ahí está El ocho Mis amigos de Perú y el mundo Las palmas ¿Dónde están los likes? Ahí está El ocho Excelente Ay, 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 ay El triángulo Mis amigos Qué bonito Exhibición de venadura Exhibición de venadura entonces Una bonita exhibición Excelente Excelente Qué hermoso caballo mis amigos Ay, ay, ay Qué bonito Palmas para ese muchacho Bravo, bravo, bravísimo Para el primer jinete Ahora se viene el segundo El segundo El segundo Ay, ay, ay Hola, hola Saludos respectivos Ante las cámaras a una también En estos instantes Se está presentando El secado El secado Y el sentado En estos instantes Vamos con el caracol Ambas manos No, la señal está La señal está Esta presentación La señal está pésima Está pésima Para todos Para todos Para todos los internets Para los colegas Y todos ellos Porque todo el mundo Está transmitiendo Mis amigos del Perú Y el mundo, ¿no? Así es que la señal Está un poco mal Se está ilustrando A través de un caracol Y aún nos queda Cinco días De fiesta más Pasamos al número 8 Siente la palma Por favor Que se sienta Por favor Al dueño De una Combi Boom 007 Por favor Retire su vehículo Va a ingresar El premio Para el concurso De bandas Por favor Excelente Participación Fuerte las palmas Rebate a todo rigor Que bonito Que bonito Ahora sí Pues claro que sí Ahí está Hermosa tierra De San Pedro De Cajas Claro pues Para Lluvita Aquí Ahí está Fuerte las palmas Por favor Antonia Corpitán Y el público Retribuido Fuertes palmas Ay 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 Que bonito Que bonito Mis amigos del Perú Y el mundo A continuación Se viene Una marinera Caballo A caballo Tercer caballo De la tarde Mis amigos del Perú Y el mundo Ay 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 Para Miriamcita Ahí está Tu tierra Pues Jesús Vilches Pues La familia de Huancayo Pues Lissandra Contreras Caire El saludo para A1 Ahí está El saludo para A1 Mis amigos del Perú Y el mundo Saludo para Ahí está ahí Sejado Las cámaras De A1 Órale Órale Está presentando El caracol Epa Sí señor ¿Dónde está Esos likes Para este hermoso caballo Por favor En la puerta Está un vehículo blanco En la puerta De la entrada Grande Un vehículo blanco Por favor Retíralo Para poder meter El saludo para A1 El saludo para A1 El saludo para A1 8 Fuerte la palma Por favor Y ahora Va a realizar Un trébol Ay 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 Ese muchacho Casi casi Como yo Para Ahí está Fuerte las palmas Leután Calderón Pues Talía Mediado Pues Un abrazo Pues Ah que bonito Mis amigos del Perú Y el mundo Lo que estamos apreciando En esta tarde ¿No? Presentación De Chalanes Concurso de Chalanes Mis amigos del Perú Y el mundo Ahora está realizando Una cadena Buena pues Leudancito Calderón Pucubaranga Ahí está Y terminó Fuerte la palma Por favor El concurso Ahora todo rigor Rebate Concurso de bandas Ah casi 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 Se lo lleva A un músico Saludo para las cámaras A1 Cabellito Ay 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 Dentro de un instante Una niña Finete niña En frenadura Antonia Capitán Pues Ahí se viene Mi enamorada Pues Cejado y sentado Está realizando Una caracola Ahora se va A hacer El 8 Ahí está Culminando Entonces Fuerte la palma Por favor Qué bonito Ahí estamos Disfrutando Gozando Mis amigos Del Perú Y el mundo Ahí está Fuerte la palma Por favor Ahora se va A hacer La cadena La cadena La cadena La cadena Esa va Esa va Esa va Esa va Esa va las palmas ahora rebate a todo rigor todo está calculado y donde sale las palmas por favor a continuación una niña de 12 años también va a hacer su participación va a ilustrar con un caracol caracol mano derecha ahí ya está caracol mano izquierda caracol mano izquierda ahora nos vamos a la presentación para ilustrarnos con un 8 y ahora la cadena otra cosa hay un celular ahí borralo todo borralo todo de san pedro de casa ahora arrebate a todo rigor turno para la marinera buena rosa y el público acompañado acompañado con palmas por favor una marinera mira epa 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 para el público epa epa Cárdenas, pues. Uwe Ramos Torres, pues. Un saludito, pues. Para Mary, guachos león, pues. Para la foto. Buena, Gaby Rojas. Gernardo, pues. Una. Normita Salazar, pues. Órale, 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 pared. ¡Nos avanza! Esa banda, es la banda. Que suene, que suene. Así es mi enamorada. Se baila, pues. Ella se luce, pues. Para la familia Mesa León, pues. Un saludito desde acá, pues. Para Dante Cárdenas, para Willy y Rivilca, para... La Fulva, se acogemos con Fulva, a ver. Qué bonita presentación. Ahí está, retribuimos con Fuente Palma, por favor. Para la familia Molina Carhuapoma, en Huancayo. Muchas gracias, ahí está. Claro, pues. Para todo el Perú y el mundo, pues. Desde la tierra linda de Huancayo estamos. San Pedro de Cajas. ¿Con eso? San Pedro de Cajas. Concurso de Chalames 2022, San Pedro de Cajas. Concurso de Chalames 2022, San Pedro de Cajas. Dentro de unos instantes a bien se viene el baile de los arrieros. Ok. Fuerte las palmas, por favor. Fuerte las palmas. Excelente participación. Ahí está. Las palmas, por favor. Que se sienta. Increíble, por cierto. Muchas gracias. Por esa excelente participación. Se viene dentro de unos instantes. Baile de los arrieros. ¿Están cortados ahorita? Sí. 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 A ver, le brindamos el pase para que pueda retirarse. Muchas gracias por su presentación. Ha hecho un excelente. ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.